Después de celebrar la Ascensión del Señor, pedimos, a lo largo de esta semana, el don del Espíritu para celebrar entre ustedes. Al comienzo de nuestro capítulo provincial pedimos el don del Espíritu para que podamos discernir la voluntad del Señor, para que el Señor siga actuando entre nosotros y en la Iglesia para que en nuestras comunidades se perciba la fuerza del Espíritu. Celebramos la fiesta de San Matías y la palabra de Dios que hemos escuchado nos enseña a entender desde la fe los acontecimientos de nuestra vida, de la historia de los hombres y también de la vida, de la historia y de la misión de la Orden en concreto de la provincia de San Agustín y de la provincia de San Nicolás de Valentino. Recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrirnos con confianza al futuro. Es acción de Dios. Al celebrar este 127 capítulo provincial y al unir las dos provincias los invito a fijarnos en la imagen de dos ríos que han hecho su recorrido procedente de la montaña que van haciendo meandros pero llega un momento en que unen, se unen sus corrientes unen sus aguas y tienen más fuerza y por donde pasa el río se genera vida, vida en abundancia. En la historia de nuestras provincias se unen como las aguas de un río por la fuerza del espíritu para tener más fuerza, para seguir regando, para seguir fecundando. Nosotros depende llevar a cabo esta misión. Ciertamente somos frágiles, somos débiles y necesitamos el don del Espíritu. Pedir el don del Espíritu Santo. Al celebrar la fiesta de San Matías, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos como la comunidad apostólica tiene que tomar decisiones. Pedro toma la palabra y buscan a un discípulo que fuera testigo de la resurrección de Jesús, pero uno que los acompañaba desde el principio, que había hecho el proceso con ellos, proceso de seguimiento de Jesús. Un proceso personal, pero también un proceso comunitario. Podemos vernos reflejados en estas decisiones, porque también nosotros tenemos que tomar decisiones para recibir el carisma de la orden que hemos recibido y llevar a cabo la misión. En el Evangelio que hoy hemos escuchado, San Juan, en el capítulo 15, nos habla de la vid y de los amientos. Si estamos unidos a Cristo, damos fruto. Si vamos por nuestra cuenta, si queremos hacer las cosas a nuestra manera y no estamos unidos a Cristo, no damos fruto. Podemos decir muchas palabras, podemos llamar la atención, podemos tener mucho éxito, pero no es esa misión que tenemos encomendada. Se trata de que llegue a nosotros por la fuerza del Espíritu el amor de Cristo, amar como Él nos amó. Y Cristo nos amó hasta dar la vida. No vivir de apariencias, sino dar la vida día a día, en cada momento, en tantos y tantos y tantos y tantos detalles que surgen a lo largo de la jornada. No desde la teoría, sino desde las articulaciones mentales, de lo que nosotros deseamos y soñamos, sino realmente, de manera concreta, real. Aprender a entregar la vida con alegría es hacer camino. Y pero para eso necesitamos el don del Espíritu. Para poder entregar la vida con alegría y transmitir la alegría, necesitamos pedir al Padre el don del Espíritu. Nos decía Jesús en el Evangelio, lo que pidáis al Padre en mi nombre, vos lo daré. Al comenzar este capítulo provincial, pidamos con fe y con confianza el don del Espíritu. Una fe que se realiza en el amor, que es el que nos une, el que nos convoca, el que genera comunión entre nosotros. Si no nos amamos, ¿de qué estamos hablando? En este momento os invito a que en la unión de las dos provincias, y también en este capítulo provincial, tengamos empeño en la acogida, acoger al otro. No con lo que le exigimos, sino con lo que es para ayudarle a que Él, y también Él nos ayude, nos puede ayudar a nosotros a hacerlo del Señor. Él quiere y espera de nosotros. Este amor que se realiza también en el discernimiento, en buscar la voluntad del Señor. Un discernimiento que genera comunión, genera vida y da fruto en abundancia. Saber qué es el Señor y qué surge del egoísmo, de nuestro protagonismo, de nuestros afanes personales. Discernir la voluntad de Dios es una tarea personal y es una tarea comunitaria. Como capítulo provincial, tenemos que buscar discernir la voluntad del Señor. Y también, en el capítulo, necesitamos disponibilidad. Disponibilidad a lo que el Señor nos pida, disponibilidad a la comunidad provincial, disponibilidad para ir a día donde hagamos falta. No desde mi gusto, ni de lo que yo quiera, sino de lo que el Señor me pide, de lo que el Señor quiere, de lo que la Iglesia necesita. Acogida, discernimiento y disponibilidad. Abramos nuestro corazón al Espíritu y dejemos que Él actúe en nosotros. En este tiempo de espera de los recostés, unámanos como los apóstoles se unieron a María en oración y pidamos con fe y con confianza perdón del Espíritu. Gracias. Gracias.